No, 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 no. Aquí debe haber un error, licenciado. Yo no tengo por qué compartir con ellos lo que legalmente me corresponde solo a mí. Esta fue la última voluntad de la señora Margarita. No hay errores. ¿Qué hiciste? ¿Cómo convenciste a mi mamá de que te metiera en el testamento? Yo no hice nada, solo le di el respeto que ella se merecía. Desde que nos casamos, ella me dio todo el apoyo y todo el amor a nuestro hijo, cosa que tú nunca hiciste. La señora Margarita le dejó esta carta a Erika. ¿Sabes qué le gustaba jugar a tu papá cuando era niño? ¿Qué? Fútbol. Era su pasión. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gustan los videojuegos. ¿Has jugado alguno? La verdad no, mi amor. Eso sí te lo debo. Pero lo que no te voy a deber es la sorpresa que te preparé. ¿Te acuerdas de los dulces que probaste el otro día? ¡Qué rico! ¿Me puedo comer uno? Señora, le voy a pedir, por favor, que antes de darle cualquier cosa a mi hijo, me consulte primero. Ay, Belia, es solo un dulce. Es niño, se le antojan. Pues sí, pero con tanto dulce se le van a picar los dientes. Y además se le va a quitar el hambre por estar comiendo tanta chatarra. Es solo un dulce, no se le van a picar los dientes. Solo lávaselos bien y ya. Además, se los puedes ir crucificando. No seas exagerada. No, no soy exagerada. Y no estoy aquí para que critique cómo educo a mi hijo. Así que, por favor, respete. Oye, güey. Me dijo mi mamá que mañana viene por ti a las dos porque tienes tu cita con el doctor para que te llenen el chico de la presión, ¿vale? Sí, mi amor, gracias. Tu mamá ha resultado ser un ángel conmigo, ¿sabes? Desde que tu papá se fue a Estados Unidos. Es la única que se ha preocupado por mí y por mi salud. Es como una hija para mí. Ay, ya, güey, pues, ¿cómo no? Si eres la mejor abuela del mundo, del universo. Ay, cierto. Hermoso. Bueno, abuela, ya me voy, ya te doy el recado. Me voy a una cita con Aranza y te quedo de perlas el arroz. Oye, ya ven para acá, ven para acá. A ver, cuéntame eso de Aranza. ¿Eh? Se ve que ustedes dos se quieren mucho. Pues, sí, abuela. Aparenta es el amor de mi vida. Ay, mi amor. ¿Sabes? Espero que duren muchísimos años. Aunque ustedes todavía son muy jóvenes. Oye, antes de que te vayas, espérame para que te mande unas blusas que le compré a tu mamí, ¿sí? Vale, abuela. ¿Y tu abuela? Fue por unas cosas a su recámara. Bueno, ¿y cómo has estado? Después de 15 años, realmente no creo que te importe. No te digo. ¿Quién te entiende? Te molestas porque no me preocupo por ti. Y cuando te pregunto cómo estás, también te enojas. Lo que me molesta es que lo haces hipócritamente. Y si vas a hacer ese tipo de preguntas, mejor no preguntes nada. ¿Sabes qué? De verdad te escucho. Y confirmo que fue la mejor decisión haberlos dejado. Ustedes nunca aprendieron a respetarme. Soy tu padre, César. El respeto se gana. Y tú estás muy lejos de ganártelo. Hola, ma. Hola. Aquí están las blusas, mi cielo. Gracias, abuela. Nos vemos mañana a las 2 para tu cita. Sí, mi cielo. Te quiero. Y yo a ti. Mira. Mi adiós me dijo el maleducado chamaco. ¿Y qué consideraciones quieres que tenga César contigo después de cómo lo has tratado? No bueno. Ya vi dónde aprendió César a reclamarme todo el tiempo. ¿Te encanta pelear conmigo, mamá? Mira, Abel. Voy a cambiar de tema. Pero te voy a decir algo. Enfrente de mí nunca te vuelvas a quejar ni de César ni de Erika. Porque ellos han sido más familia que tú para mí. De verdad, no sabes cómo me chocó encontrarme a mi papá en casa de mi abuela. Estoy muy feliz porque cumplimos 6 meses de novios. Ah, yo también, mi amor. Estoy muy contento. Todo ha pasado muy rápido, ¿no? Parece que fue hace una semana. Te amo, César. Y a ti, Aranza. Hola, pásale. Vete a recoger tus cosas, mi cielo. Por lo visto usted no entiende, ¿verdad? ¿En qué idioma le tengo que hablar para que deje de darle comida chatarra a mi hijo? A ver, te voy a pedir que te calmes. Estás en mi casa y a mí no me faltas al respeto. Pues si no quiere que le falte al respeto, entonces hágame caso y deje de darle comida chatarra todo el tiempo. A ver, por el amor de Dios, es solo un pedazo de pizza. Lo está mal acostumbrando. Ay, pero no sé por qué me sorprende si usted nunca ha sido buena para educar. Y eso, la prueba es Abel que no es muy responsable que digamos. Como si tú fueras un ejemplo de educación y moral. No se te olvide que eres la amante de mi hijo. Porque Erika y Abel no se han divorciado. ¡Cállese si no quiere que la calle! ¿Vas a atrever? Si me sigue insultando así, por supuesto que sí. No soy ninguna tonta a la que pueda manipular. Por favor, háblale a una ambulancia. Por favor, háblale a una ambulancia en mi corazón. Toda vez que están presentes todos los involucrados, daré paso a la lectura del testamento. Yo, Margarita Solano Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales y siendo dueña de las propiedades ubicada en calle Lava de Colima, 606 y 1608, dejo como herederos de todo cuanto poseo por partes iguales a mi hijo Abel, a mi nieto César y a mi nuera Erika. No, 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 no. Aquí debe haber un error, licenciado. Yo no tengo por qué compartir con ellos lo que legalmente me corresponde solo a mí. Esta fue la última voluntad de la señora Margarita. No hay errores. ¿Qué hiciste? ¿Cómo convenciste a mi mamá de que te metiera en el testamento? Yo no hice nada, solo le di el respeto que ella se merecía. Desde que nos casamos, ella me dio todo el apoyo y todo el amor a nuestro hijo, cosa que tú nunca hiciste. La señora Margarita le dejó esta carta a Erika. Tal vez allí encuentre la respuesta. Ahora mismo la voy a abrir para que sepas qué dice. No, 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 no. No tienes por qué leerla aquí ni demostrarle nada a este señor. Esa carta la dejó mi abuela para ti, solo para tú. Pero te juro que esto no se va a quedar así. No. 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 Mi querida Erika, hay tantas cosas que quiero decirte, pero se me agolpan las emociones y por eso mejor decido escribirte estas palabras. Desde que te casaste con mi hijo y cuando llegaste a vivir a esta casa, me demostraste ser una gran mujer. Honesta, trabajadora, buena madre. Después, cuando Abel se fue a los Estados Unidos, tú seguiste procurándome y fomentaste el amor y la unión de mi nieto hacia mí. Cuidaste de mi salud como solo una hija lo puede hacer con su madre. Sin tu presencia y la de César en mi vida, esto hubiera estado totalmente vacía. Por eso le doy gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe por haberte puesto en mi camino. Gracias a usted, doña Margarita. Fue una madre para mí. Siempre va a estar en mi corazón. Es que Abel también es tu hijo. Le corresponde parte de la herencia. Esa no tiene derecho a nada. Ya sé. ¿Pero qué quieres que haga? Mi mamá dejó todo muy bien estipuladito. ¿O qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime. Pues, que impugnes el dichoso testamento. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina